Que siguen alentando, aguante como el nuestro, no va a morir a más. Como lo dice mi gente, que no tanto se nace, con este sentimiento. Que siguen alentando, aguante como el nuestro, no va a morir a más. Como lo dice mi gente, que no tanto se nace, con este sentimiento. ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más. Hoy pongan huevos, vamos pongan huevos, hoy hay que ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Hoy pongan huevos, vamos pongan huevos, hoy hay que ganar Olé, 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 olá, olé, 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 cada día te quiero más Hoy pongan huevos, vamos pongan huevos, hoy hay que ganar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Hoy, pongan huevos, vamos pongan huevos Hoy hay que ganar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Hoy, pongan huevos, vamos pongan huevos Hoy hay que ganar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Hoy, pongan huevos, vamos pongan huevos Hoy hay que ganar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más Hoy, pongan huevos, vamos pongan huevos Hoy hay que ganar Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te quiero más